Mire que he estado platicando con Juan Carlos Zárraga Sarmiento con respecto a lo de la línea 12 del metro, que imagínense que en la Cámara de Diputados aprobaron el día de ayer darle vista a la PGR con respecto a los presuntos actos de corrupción que se pudieran haber cometido en todo este manejo de los dineros en la línea 12 del metro. Sin embargo, hay diputados del PRD que están pretendiendo detener que no se envíe la solicitud de atracción a la PGR. ¿Cómo está la situación, Juan Carlos? Ahí hay que recordar que Silvano Aurioles es el presidente de la Cámara de Diputados en este momento, él es del PRD, y está deteniendo ahí que se le dé vista a la PGR, al SAT y a la Auditoría Superior de la Federación. Que eso ya está en el dictamen y se aprobó en el pleno, ¿no? Y debería ser un trámite ya normal, pero ahora pretenden que hasta el jueves, este jueves, se discuta este tema en Cámara de Diputados, cuando en realidad si ya está aprobado y viene eso en el cuerpo del dictamen, se tendría que mandar. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, veo en el caso de Mario Delgado, que renunció al PRD, despotricó y dijo prácticamente que era una vasca y una porquería el PRD y por eso se iba a Morena. ¿Cómo es posible que el PRD lo esté protegiendo? ¿Habrá muchos intereses de grupo ahí? ¿Se habrán repartido muchas cosas? Llama mucho la atención el que el día de ayer en la conferencia donde el presidente del Senado, también otro perrerista, el senador Barbosa, pues al lado de él estaba Mario Delgado ahí, y diciendo Barbosa que van a defender prácticamente a capa y espada a Mario Delgado y a Marcelo Ebrat, es lo que están diciendo, porque ellos lo consideran una ofensiva en contra de la izquierda. Yo no me imagino como ante tantas muestras de corrupción. Fíjate que en la Cámara de Senadores precisamente está lo de la ley anticorrupción, pero como que no ha caminado, como que está atorada. Y platicábamos al principio del programa que íbamos a buscar a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quien afortunadamente ya está en la línea, y a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Senadora, agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás Eduardo? Muy buenas tardes y con mucho gusto saludar al auditorio. Muy bien, muchas gracias. Tú eres presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, e integrante de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana en la Cámara de Senadores. Entonces, el interés general creo que es saber cómo va avanzando esto de la ley anticorrupción, porque muchos ven que se ha parado y que a lo mejor la manden a la congeladora. ¿Qué nos cuentas tú? Mira Eduardo, el proceso de aprobación de la reforma anticorrupción, pues ya lleva un largo camino, ya ha tenido varios obstáculos, muchos tropiezos. El último capítulo, digamos, de esta historia, que lleva ya 25 meses desde que el presidente Peña inició su mandato como presidente, fue la primera iniciativa que él presentó en esa iniciativa, lo que él proponía, la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, que fue dictaminada, fue aprobada por el Senado de la República por unanimidad, se fue a la Cámara de Diputados, luego el propio gobierno dudó de esa minuta, la detuvo, prácticamente la detuvo a través de su bancada en la Cámara de Diputados, se tuvo que construir y presentar una nueva iniciativa que presentaron los diputados del PAN en la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, del cual hemos hablado muchísimo los panistas en este tiempo, desde que se presentó la iniciativa, y ahora está en la Cámara de Diputados esta propuesta de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y pues esperamos que pueda ser aprobada, como todo mundo se ha comprometido en este periodo ordinario de sesiones, ahí en la Cámara de Diputados para que regrese, o venga más bien dicho, a la Cámara de Senadores y pueda ser aprobada aquí. Así está el estatus de la, de la, de la, digamos, de la reforma anticorrupción de Eduardo. Senadora, buenas tardes, saluda Juan Carlos Arraga. El día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto hacía el anuncio del nombramiento de Virgilio Andrade Martínez, como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, y bueno, y le encargaba a él, bueno, que lo investigara a él en el caso de la Casa Blanca, y que investigara también el posible conflicto de intereses con la propiedad del secretario de Hacienda. En la opinión de ustedes, como senadores, ¿creen que este hecho realmente abone para abatir la corrupción que está viviendo el país, o realmente es un tipo de disculpa que está dando Enrique Peña Nieto ante los ciudadanos? Mira, claramente esta decisión tardía, que es lo primero que habrá que decir, es una decisión que llega demasiado tarde, 25 meses después, al presidente de la República le empieza a preocupar la agenda de combate a la corrupción, de rendición de cuentas y de transparencia. Llega tarde, y claramente es una decisión que está basada en los bajos niveles de popularidad que tiene el presidente, derivado en gran medida precisamente por los señalamientos de conflicto de interés de los cuales ha sido sujeto, y nosotros no creemos que este nombramiento atienda a una visión estratégica, a una agenda seria de gobierno en materia de combate a la corrupción, sino más bien atiende a esta presión tan grande de la opinión pública, a este descrédito tan grande que sufre el presidente de la República, pero lo peor del caso es que cree que somos ingenuos, porque evidentemente es difícil creer que su subordinado, su recién nombrado subordinado, va a hacer una investigación independiente, confiable, en la que en caso de que se le comprobara conflicto de interés, pues lo va a revelar así. Nadie lo cree, sinceramente. Difícilmente, ¿no? En el Sistema Nacional Anticorrupción, las propuestas que están dándose, ¿qué es? Que el sistema, el encargado de este Sistema Nacional Anticorrupción, sea completamente independiente de los tres poderes de la Unión, o sea, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que sea completamente independiente para que los pueda investigar a todos, ¿no? Porque si depende de uno de ellos, seguramente va a haber conflicto de intereses en este caso. ¿Qué es lo que están proponiendo? El sistema no tiene un titular propiamente, sino que más bien es la articulación. El sistema lo que hace es vincular y vincular a las diferentes instituciones que tienen que estar coordinadas de manera eficaz para poder combatir la corrupción. Entonces, por ejemplo, en el sistema se encontrarán la Auditoría Superior de la Federación, que ahora depende de la Cámara de Diputados, está en el ámbito del poder legislativo, en el ámbito de competencia del Congreso. Y lo que hace la auditoría es precisamente eso, una auditoría externa, quiere decir fuera del poder ejecutivo, sobre el ejercicio del gasto, sobre cómo gasta el dinero público el gobierno federal. Entonces, está la Auditoría Superior de la Federación, pero también estará vinculado a la Fiscalía Anticorrupción, que dependerá de la Fiscalía General de la República, y esta Fiscalía lo que va a hacer es investigar y castigar delitos de corrupción en el ámbito penal. Pero, senadora, también sería necesario que fuera completamente independiente del poder legislativo, porque imagínate, por ejemplo, cuando se construyó el Senado de la República, este edificio que iba a costar mil doscientos millones y se fue prácticamente al triple, y no hay quien les investigue, porque si bien es cierto que del Congreso de la Unión depende esta Auditoría Superior de la Federación, pues tampoco se va a investigar a sí mismo, ¿no? ¿No habría que buscar que los ciudadanos tengan la definición o la decisión de ese órgano de control de los tres poderes? Porque los tres le meten mano y duro, ¿no? Yo insisto en que no es solo un órgano de control. Yo comentaba más o menos cuáles son las diferentes instituciones que van a formar parte del sistema. Es un sistema que, además de la Fiscalía, se crea un tribunal, un tribunal para poder investigar y sancionar actos de corrupción en el ámbito administrativo, y finalmente estaría integrado este sistema por el IFAI, por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y todas esas instituciones, lo novedoso es que tendrán que estar coordinadas como nunca han estado. Además de eso, esta reforma que crea el sistema en la Constitución, pues se tendrá luego que legislar a nivel de la legislación secundaria para establecer un montón de cosas, como nuevos delitos penales. Por ejemplo, estamos pidiendo que en la extinción de dominio, ¿esto qué quiere decir? Que si tú tienes una propiedad, ahorita solo se extingue el dominio de la propiedad, si se comprueba que fue producto de un delito, por ejemplo, el crimen organizado del narcotráfico, las propiedades de los narcotraficantes pasan a ser propiedad del Estado, y en el caso de enriquecimiento ilícito, actos de corrupción, también estamos proponiendo que aplique la extinción de dominio, estamos proponiendo, por ejemplo, una ley general de responsabilidad de los servidores públicos, ¿cuál es la diferencia entre una ley federal y una ley general? Que la ley general aplica para todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y así poder legislar desde el Congreso de la Unión las responsabilidades, el tipo, los procedimientos de sanción, etc., a nivel estatal y local. Eduardo, eso es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de las declaraciones patrimoniales, hay solamente 700, alrededor de 700 municipios en el país, o sea, la tercera parte de los municipios... Que están haciendo declaraciones y que se ajustan a la norma. Exactamente. Estamos platicando con la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, ella es integrante de la Comisión Anticorrupción y de Participación. ¿Nos permitirías ir a un corte, senadora, y regresamos y nos platicas qué están haciendo ustedes en materia de la propuesta de que haya tres tipos de declaraciones de manera obligatoria o forzosa para todos aquellos funcionarios que participen en la administración pública? ¿Nos darías opción? Claro que sí, con mucho gusto. Te agradezco mucho. Vamos a ir a un corte y regresamos a platicar con la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. El Punto Crítico Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos platicando con la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, ella es integrante de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana en el Senado de la República. Senadora, comentábamos al respecto de lo que se está haciendo con esta nueva ley que se pretende que se apruebe y donde se estaría imponiendo la obligatoriedad de los funcionarios públicos de por lo menos presentar tres declaraciones de manera forzosa, obligatoria. ¿Nos podrías platicar cuáles son y qué es lo que se pretende con ellas? No, Eduardo, creo que hay una confusión. El día de hoy, cuatro legisladores, dos diputados y dos senadores nos sumamos a la iniciativa encabezada por Transparencia Mexicana 3 de 3. Esta iniciativa consiste en que de manera voluntaria legisladores en funciones hagamos públicas nuestras declaraciones de impuestos patrimoniales y de intereses, más un compromiso. Nosotros bautizamos el evento del día de hoy como 3 de 3 más un compromiso. El compromiso sí en efecto consiste en que estos legisladores propondremos iniciativas para hacer obligatoria la presentación de estas tres declaraciones. La de impuestos, por supuesto, es obligatoria ya en México. La patrimonial también ya es obligatoria. Y la de intereses no es obligatoria su presentación. A ver, la de intereses que son, intereses monetarios o intereses o conflicto de intereses que se pudieran tener. Incluye intereses económicos, intereses financieros, intereses de tipo filantrópico, etc. Lo que se busca es establecer en un formato de declaración que se tenga que entregar a la autoridad competente, yo creo que tendría que ser también la Secretaría de la Función Pública, las Contralorías, en este caso, durante el encargo público, ¿cuáles son las relaciones, vínculos de intereses que uno tiene? Lo primero que hay que decir, Eduardo, es que no es ilegal, ni inmoral, ni nada tener intereses. Todas las personas tenemos intereses. Lo que está mal es usar el cargo público para favorecer, desde ese cargo público, favorecerte a ti mismo, digamos. Entonces, ¿de qué se trata? Ese instrumento sería preventivo. Lo que buscaría prevenir, precisamente, es lo que tú mencionabas, un conflicto de interés. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy accionista de una empresa refresquera y recientemente vivimos en la reforma hacendaria el incremento a los... A los refrescos, ¿no? Los impuestos. Los refrescos, a los alimentos con azúcar, claramente si yo cabildeaba en contra de... Estoy poniendo un ejemplo, no soy accionista de ninguna compañía refresquera, pero si yo hubiera actuado, bueno, tratado de bloquear ese impuesto, pues evidentemente hubiera estado incurriendo en un conflicto de interés. O el solo hecho de hacerlo a favor o en contra, ¿no? Porque ya hay intereses creados con la empresa refresquera y el hecho de intervenir a favor o en contra ya crea un conflicto de intereses. Sin lugar a dudas, esto habría que irlo tratando de llevar a la ley, a la norma, para que no suceda. Diputada, se ha dado lo del conflicto de intereses. Por ejemplo, Enrique Orcasita, su hermano, en lo de la línea 12 del Metro, vemos a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado, que inclusive se plantea el solicitar, el retirarle el fuero a Mario Delgado. ¿Qué opinión te merece cómo van actuando las cosas en el caso de la línea 12 del Metro? Porque indiscutiblemente tiene que ver con esto de la anticorrupción. Mira, yo lo que te diría es que por supuesto que todos los servidores públicos tenemos que ser llamados a cuentas y tenemos que responder por los actos que cometemos. Pero sí me pareció un despropósito total haberle negado el uso de la palabra a Marcelo Ebrard en esa sesión de la Comisión de Seguimiento en la Cámara de Diputados. Me parece que todo el mundo tiene derecho a exponer su versión de los hechos. Pero yo te preguntaría, ¿hay protocolos, tiempos y formas? Por ejemplo, si un ciudadano cualquiera llega a la Cámara de Senadores y pide que le escuchen y que le den la palabra, ¿se le concede o se le cita para otro día? Porque estoy viendo que a Marcelo Ebrard para el viernes está citado. No, bueno, o sea, por supuesto que lo que están haciendo es tratar de reponer su falta de cortesía, ¿no? Digo, sí, normalmente si es un ciudadano que está inculpado, el que se le está acusando de algo, pues por supuesto que lo mínimo a lo que tiene derecho... Su derecho de audiencia, ¿no?, que está consagrado en la Constitución. Así es, o sea, me parece un despropósito absoluto, una falta de cortesía, una falta de educación, fue un show, y yo creo que debe de tener su... A nadie se le puede negar la palabra, mucho menos en un recinto público como es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, que es público, que no es nuestro, nosotros no somos propietarios de los edificios, de las instalaciones, del recinto, en fin, entonces sí creo que fue un despropósito. Que se le debió haber dado la oportunidad de que hablara por lo menos, ¿no? Pero los ciudadanos creo que ya estamos cansados de que los dineros públicos se utilicen para hacer política, ¿no?, y que se haga política para hacer dinero, que es una de las frases que ustedes están manejando. Aquí no consideras que sería prudente que se hiciera una investigación realmente a fondo, bien vigilada por Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y si hay responsabilidad, pues que paguen con todo, ¿no? ¿O qué opinión merece? No, por supuesto, es lo que ya te comentaba, al principio todos los servidores públicos tenemos que rendir cuentas de nuestros actos, para eso hay ya instituciones, procedimientos, reglas, normas que se tienen que ir siguiendo. Bueno, pues ojalá que esta ley transite, que sea aprobada en sus términos debidamente, para que los ciudadanos no sigamos en esto de que hay una impunidad galopante y creciente en la República Mexicana. Senadora, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que tienes en agenda. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, gracias a ti por el espacio, y un saludo al auditorio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Es la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Ella es senadora por el Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana. Sin lugar a dudas, usted va a escuchar mucho sobre esta ley en los próximos días, porque creo que los ciudadanos ya estamos cansados de que no se haga cumplir la norma, la ley, y es necesario que aquellos que la están imponiendo como son los legisladores sean los primeros en cumplirla, ¿no cree usted? Yo recuerdo esto de un artículo de El Cohecho, ¿no? ¿Qué es El Cohecho? Dice la ley, la ley penal, que cometen el delito de Cohecho aquellos funcionarios que por sí o por tercera persona reciban, fíjese nada más, reciban una dádiva, un regalito, vendría siendo la dádiva, reciban dinero, una prebenda o una oferta, por hacer o no hacer lo debido o lo indebido. Ahí subyace el conflicto de intereses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Pues aplicar la ley ya vigente, ¿no? Aquellos que reciben un regalito por hacer o no hacer lo debido o lo indebido ya están cometiendo un delito, se las deberían aplicar para que no haya tanta impunidad.